Muy buenos días amigos de Cultural Noticias, nos encontramos en la provincia de Azcope, exactamente en la Plaza de Armas, afuera de la municipalidad, donde se han reunido los moradores de distintos asentamientos humanos para mostrar su incomodidad. Están reunidos el asentamiento humano, la estación con el que vamos a conversar en estos momentos, él está el presidente de este sector, quien pues nos va a mostrar su incomodidad porque no se está trayendo la ayuda necesaria, nos comentan, ¿verdad señor Moscoso? Bien señorita, sí, así efectivamente, esto no sé si lo están haciendo como un plan de negocio o un plan político. Se están entregando los víveres de acuerdo a lo que ellos crean conveniente, esto ni siquiera lo están haciendo con organización de las juntas vecinales. Yo creo que nosotros como presidentes y encargados de juntas vecinales, nosotros sabemos lo que sucede dentro de los sectores y sabemos quiénes son los que han sido afectados. Esto no se está coordinando, ¿qué cosa está pasando? ¿O es que los regidores que están repartiendo se quieren lucrar con las ayudas que están viniendo del exterior? ¿Cuántas viviendas afectadas hay en su sector aproximadamente? En mi sector un aproximado de 40 viviendas colapsadas, colapsadas. Y ya por, pues que le digo, por venirse ya abajo estamos con un promedio del 80% de toda la población. ¿Han recibido algún apoyo de las autoridades locales? Mire señorita, las ayudas por parte de la municipalidad directamente no creo. Que ellos lo repartan puede ser, sí, efectivamente. Ellos lo están repartiendo, pero no directamente porque sale de la municipalidad, de los ingresos que tiene la municipalidad, no. Esto es porque están viniendo pues las ayudas del gobierno regional, del gobierno central, más no de la municipalidad, ellos lo reparten, es claro, porque a ellos les llega. Pero que tengamos directamente por la municipalidad, no, no señorita. Ustedes hace ya un tiempo atrás se reunieron también con otras juntas vecinales y vinieron a pedir la presencia del alcalde provincial. ¿Han logrado conversar ya con él y mostrarle su indignación y su situación? Mire señorita, yo siempre he dicho, no creo que es la primera vez que ustedes me entrevistan a mí ni otros medios. Lo que sucede acá, señorita, y hay que ser sinceros, no hay que tapar el sol con un dedo. Bueno, señorita, acá ha habido mucha negligencia por parte de la municipalidad en esto de la corriente del niño, o en esto de lo que ha sucedido, en los desastres. ¿Qué pasó? Nunca ha habido un plan, un plan de contingencia para este fenómeno. Ni siquiera se han hecho la limpieza correspondiente como debe ser del votador que a la población, eso es una defensa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Acaso se han hecho brigadas dentro de los sectores? Ni siquiera eso, ¿qué pasó con defensa civil? ¿Para qué tenemos una oficina de defensa civil si no va a trabajar como debe ser? ¿No le parece a usted? Yo creo que ustedes saben del tema. Yo no les puedo engañar, ni les estoy mintiendo. ¿O es que el señor, el arquitecto que trabaja ahí en defensa civil, no sabe sus funciones como funcionario de defensa civil? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Ustedes entonces piden la presencia de la autoridad provincial, en este caso la presencia del alcalde Samuel Leiva, para que él mismo se apersona y vea la situación en la que está viviendo? Señorita, yo lo llevé al doctor Samuel Leiva cuando hubo el último huaico. ¿Y sabe qué? Él se comprometió en un libro de actas que tenemos dentro del sector, firmó un libro de actas que iba a ser la respectiva ayuda, que se iba a dar de acuerdo a lo que había sucedido en ese sector. Pero verdaderamente, nuevamente ha fallado él. Él ha fallado con todos sus funcionarios que tiene ahí. Porque verdaderamente no se está repartiendo como se debe. No se está trabajando con la Junta Vecinales. Acá se tiene que trabajar con nosotros. No lo digo porque quiero yo lucrarme o quiero sacarme fotos o quiero que ustedes me entrevisten. No, señorita, sino que nosotros somos los que sabemos qué casas necesitan más ayuda que otras. Pero ellos están dando a sus conocidos. Y eso no debe ser. Acá debemos ayudar al que más necesita. Eso es, señorita, el trabajo que deben hacer ellos como funcionarios. Y que se dejen de estar tomándose fotos como si saliera de su bolsillo. Acá no, señorita. Acá el pueblo yo creo que se ha cansado de esas cosas, de la falta de respeto que nos están haciendo estos señores. Muchas gracias, señor Moscoso. Y pues hemos podido ver la incomodidad del representante de la Junta Vecinal del sector La Estación. Vamos a nosotros a seguir conversando con los demás moradores que se han encontrado aquí en la Plaza de Armas para esperar la presencia del alcalde provincial. También está presente la moradora del Asentamiento Humano Santa Rosa con quien vamos a conversar en estos momentos. ¿Cómo se ha visto afectado su asentamiento? Ha bajado Ponte Huayco por ahí. En mi casa también se ha quedado al aire mi pirca. Hemos reforzado con piedras, sacos de arena. Y ahora no tenemos el agua para arriba. No tenemos el agua que es lo principal. No nos sube el agua porque está muy feo. ¿Hay acceso a este sector? ¿En mototaxi quizás? Sí, en motos sí suben. Sí suben motos. Pero no hasta arriba. Sube hasta un cierto límite nomás. ¿Han incrementado el pasaje? Sí. ¿En cuánto ha estado? Está dos soles cincuenta. O sea, llevando agua esas cosas. Usted nos menciona de que ha quedado totalmente destruido todo este sector y piden la presencia de las autoridades. Sí, pero no decimos apoyo de nadie. No nos suben el agua, tampoco tenemos apoyo en víveres. Todo eso. También estamos aquí con uno de los vecinos del Asentamiento Humano Acapulco, Víctor Raúl. Mire, la preocupación de todos los vecinos es porque el puente los ha bajado dos metros abajo. Y hasta ahorita no, el alcalde, no, ningún regidor va por eso a solucionar. De 15 días no tenemos agua. Ha llegado una partecita, con los cachacos han puesto una partecita de costales y ha llevado un tanque de agua. Es el mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Dos metros ya deben emparejarlo, toditito. El desagüe está igualito, la pista lo ha levantado. Acá le pongo con el presidente. Usted es el presidente del sector Víctor Raúl. ¿Cómo ha llegado la ayuda o no ha llegado hasta el momento ayuda humanitaria para este sector? Hasta ahorita no tenemos nada de ayuda del consejo. No tenemos nada de ayuda. En alimentación ni en calamidad. ¿Tengo tamificados o tengo? Tengo tres personas tamificadas ahí que se han caído en su casa. Sin embargo, no ha llegado ninguna autoridad a brindarles el apoyo necesario. No ha llegado nada, sí. ¿Ustedes han intentado ya conversar con algún funcionario de la municipalidad? ¿Qué respuesta ha recibido? Sí, dice, hasta ahorita no hay ninguna respuesta. No hay ninguna respuesta.